Ja 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 esto es un tigre que da malo En la parte inferior ya está. En la parte inferior ya está. En la parte inferior. En la parte inferior ya está. ¿Qué es lo que se ha visto? En el lugar inferior ya está. pues yo estoy jugando táctico es que tú tú sabes lo que pasa con el adeline que es que él se centra mucho un mismo lado aunque tú le estás tirando a otro tiene que mirar para todos los lados a ver oye hay loco dios te vas a caer loco oye 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Mangu, bájale dos ya, viste! Adelie, vamos a ver si tú tratas de que no te maten de espalda O sea, hay que poner un escudo para la espalda Eso sí, que yo le he vacío el painelock y él está balado como el matate, Adelie ¿Tú no viste los tiros que estaban pasando por arriba de tu cabeza? Me introducían en el piso Era yo que le estaba tirando a la Titán Lo bañé de tiro y como quiera él quería matar a este loco, idiota Eh ¡Pues yo no os hago así! ¡Yo mato! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El está ahí señal, paja. Tenemos que romper los cristales para verlo. Yo creo que yo ando adivinando. Si, damos un chance. Si, yo lo estoy oyendo, yo lo estoy viendo, espérate, 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 espérate. Pero ábrete maldita puerta el culo. ¿Cuántos tiros coge ese azaroso? ¿Verdad? 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 Yo sé. ¿Verdad? 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 Un lío más feo que le hice a estos tigres aquí, manentú, ¿viste? Ahora le di demasiado tiro, el tipo va a matarlo. Vamos a buscar a esa gente, Adelín, ¿qué tú crees? Oye mami, vamos a buscar a esa gente, yo con dos veces. Mi madre, yo estoy de pinca. Vamos a buscar a los buques que no hay de usted, ¿qué es esto? Eso yo tumbo uno, sí. Ya, me han peinado toditos, loco, Adelín. Esa es la cuestión, que yo no tengo... Ok, ¿se paran? ¡El diablo, paro! ¡El diablo, ya está tirando tiros! Por la izquierda, por la derecha, aquí arriba, aquí a la derecha de nosotros. ¡El diablo, me quedé sin balas! ¡Jajaja! Ahora vení y me mata, manentú. Ya, lo loco, que maldita voz la juega esto, tú viste. ¡Jajaja! ¡Mani, lo engañé! ¡Lo engañé esto, viste! ¡Mani, la velocidad es importante en este juego! Tú viste como llamarle esa feta loca. Cú Cockroles. Bueno, ok, que diablo es Ya, este tipo también traía un R matado A lo haga de minera, loco Maldito rookie, el diablo Él daba un tope, sí, por eso Una pecosate tiró, yo iba a darle una A él era Vámonos para el monte Yo cabe con los cuatro, fue loco A él era de mi Vámonos para el sol Siguiente Seguiremos Eh, no te hagas raci, imbécil. Ah, ya le dio la maldita gana de salir de ahí abajo. Pasó un problema, loco, pues es que él va a estar tirando con el sniper, manín. Háganse unos malditos hombres, vengan a buscarme. Yo sé que están rodeando, man. Oop. Yo hasta ahora no he visto a alguien más táctico que yo, loco, en este juego. Jugadores buenos, ruchadores, si he visto. Es hora de ponerme la macarilla, ¿no? Hablamos más antes, niños. Oye, cuando yo entro a una casa, manín. Yo siento como que el juego es mío, loco, de que yo entro a una casa. Porque los rejuegos yo los hago dentro de casa y vayan así. Bueno, tú pudiste ver ahí como yo estaba atacándome con la mina. Dame un segundo, loco, no te estoy oyendo mucho. D No, por favor. D No, baber a un segundo, señor. Bien, de ser y seguida. ¡Suscríbete! Hay gente arriba. Espera, déjame ver. Ah, no. Esa es la vena que hace la brisa. No, no, no. Esa sombra, papá. ¡Suscríbete! 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 Un segundo me acero. ¡Wuuuh! ellos se dieron cuenta que soy letal vamos a alguien que camine que corra para yo irlo punto de sal si me viene a buscar pero punto no te hagas ni si me hagas a la 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 .. Siprep, don't collapse imminent, get to safety Pasa por ahí, veng Tren, 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 tren No, ese panita está hackeado con el niple Yo sé que tú puedes ser bueno, pero ni tanto maple Sí, ahí Tú estás loco papá, respeto para mí, buen palomo Me tuvo que poner una barriquen para que yo no suba Yo lo mataba a los tres y hubiese estado arriba, loco Llévate de mí Creo que yo ando adivinando esta vaina, eh